El Mundo de las Montañas En Patagonia Que tuvo la suerte de... Ahí está la fecha Diciembre del 99 Sí Se lo guarde para usted Bueno, muchas gracias Y en esta previa de su cumpleaños Bueno, falta mucho todavía, pero una obsesión Sí, bueno, muchas gracias Un hermoso recuerdo Esta edición del Eco Challenge Tuvo la cobertura De Escobre Yane 147 países vieron Después Lo sucedido en esta competencia Que tuvo como centro San Carlos de Bariloche Y tuve la suerte Al presentar Unos requisitos que... Está bien No se puede Lo puede bajar Pero acá Si hace lo que... Sí, sí, acá A ver Bueno Bueno, uno de los tantos eventos que cubriste De joven periodista Escribías para muchos medios Ciertas observaciones no es necesario hacer Pero sí Tuve la suerte Te decía en serio Con respecto a esta competencia Usted se va a dejar puesto, ¿no? Sí, sí Si es que... No, no No complica la... Yo debería tenerlo acá en el estudio Pero habíamos dicho sin barbijo Bueno No, no Yo me cuido mucho Por mi edad Por mi infección Pero estamos... A ver Estamos distancia Cuanto más distancia lo tenga usted Mejor Sí No lo quería decir yo, pero... Bueno, en realidad lo había invitado a Jorge Para relatar, contar unos poquitos minutos Nuestro noticiero también para el mundo de las montañas Cuántos años caminando las montañas Y teniéndolas documentadas por suerte Y todo bien documentado Porque lo podemos hacer uso de ese material de archivo En cualquier momento Y de hecho que lo estamos haciendo, Jorge Sí Y que me parece que con buen criterio Siempre emitimos O lo reeditamos Volvemos a refrescar Nuestro material En muchos de ellos Han sido devastados por los incendios En los últimos tiempos Y un poquito esa era la intención De esta invitación, Jorge Para que me cuentes Y aparte para anunciar el próximo programa también Y... En muy pocas horas Compartimos en septiembre del 2006 Ya hace 14 años Uno de aquellos programas Decía pocas horas de verse una región arrasada por el fuego Estaba recuerdo todavía el suelo tibio y las cenizas Y fue la experiencia aquella de querer ir al terreno de este suceso Para llevar en las imágenes y en las sensaciones que nos transmitía a nosotros Lo que era lo devastador que es el fuego Entonces recuerdo que subimos a cabeza del soldado Un recorrido clásico en los cocos Y ganamos altura Y ganamos altura Hasta la visual que se tiene De el dique Alasane En ese valle Para documentar Los efectos del fuego Y recuerdo que fue enternecedor También ver Un mirlo que nos seguía Ante la ausencia total de vida Era notable Cómo caminaba a nuestro lado De manera que hoy se reedita Ante la situación más reciente Y espero Y seguramente es el deseo de todos Que sobre lo sucedido Se haga una evaluación Se pueda tomar alguna experiencia Aún con las trágicas consecuencias de la pérdida de una vida Por ejemplo Es cierto Pero siempre uno va a alentar a que Se haga una evaluación, insisto Para tomar la mejor de las experiencias De todo lo que pasó Cierto Hemos estado también Refrescando ediciones anteriores No sé El Cerro Overo Parte del Uritorco Otros tantos lugares Que también Bueno, Las Gemelas El programa que está mencionando también ahora El Pajarillo Todos esos lugares hermosos Han sido documentados Hace muchos años Y bueno Que lamentablemente Ha pasado fuego arrasador En estos últimos dos meses Pero bueno Todo Espero que vuelva a la normalidad El pastizal pronto Y bueno El bosque va a tardar muchos años más Muchos de los Capaz que nosotros ya no lo veamos O sí Esperamos Pero volver a crecer Esos bosques Que tenían muchos años Esos se han perdido por completo ¿No? Sí, además Sin duda Las criaturas Que son parte de la vida Que tiene el monte La primera sensación visual De volver a ver verde Después de las primeras lluvias Que comienzan ahora en el verano Eso se va a notar Pero la vida Del monte Va a llevar muchos años Muchos más años Y en esto de una reflexión Que permita Evaluar Lo sucedido Y debe haber gente Con las mejores intenciones Y capacidad para hacerlo Me refiero a A un hecho nuevo De los 30 años Que estoy en la región Hemos visto Y hemos visto juntos Cómo las sierras Se fueron poblando Cada vez más Con lo cual Hemos también comprobado Que cada incendio Está más cerca De afectar A bienes Y a personas De manera que se hace Necesario Y urgente Reflexionar Sobre ese nuevo Estado de cosas Y seguir Si es que se lo hacía Con campañas De prevención De información De concientización Caer con el peso De la ley A quienes Hacen Estos incendios En forma intencional Yo he comprobado En lugares Donde hay Con frecuencia Ciertos Temblores Y sismos Que el ciudadano común La persona común De hecho Ese fenómeno natural Afecta más directamente Que lo que puede Pensar uno Respecto a un incendio Pero La persona común Tiene una formación Y sabe cómo actuar Ante La posibilidad De un temblor Así que debemos Seguir preparándonos Con En ese aspecto Y siempre defiendo Eso se llama prevención Se llama prevención Y capacitación Sí Que muchas veces No la tenemos Y siempre Defiendo El hecho De que A veces Si a ciertas áreas Se le da el marco legal De áreas protegidas Eso Permite Una estructura De control Que a veces También serían Muy prudentes En tiempos Están Es un peligro Latente Que vivimos Cada año Terminan las lluvias En marzo Y comienza Una extensa Época de sequía Y Los vientos De agosto Ponen Al máximo La alerta Ante esta situación Caminando Nosotros Hemos visto Partizales Muy altos Muy secos Y sabemos Que la mínima acción Que haya en ese sentido Se hace incontrolable Después Jorge Muchas gracias Por tu presencia Como siempre Esto da pie Para justamente La presentación Del próximo programa Del mundo en las montañas Un archivo Del año 2006 2006 Estamos hecho Uno pibes Bueno yo no Pero si son recuerdos hermosos Y sensibilizan Claro Muy fuerte Fuerte Fuertísimo Yo creo que Y esa es la idea De mostrar eso No es con otro fin Si si En serio Y al haber ido A caminar Con el suelo Todavía tibio Con ceniza Recordamos La sensación De ahogo No se como describirlo Pero es lo que yo sentía Y creo Intentaba explicar En ese momento Gracias Jorge Gracias a vos Gracias a vos Instituto Madre Cabrini De Capiza del Monte Inscripciones Al ciclo lectivo 2021 Les ofrece A sus estudiantes Una educación integral De calidad E inclusiva En amplias Y confortables Instalaciones Aulas equipadas Con tecnología De punta Plataforma virtual Propia Para todos Los niveles Docentes capacitados Y en constante Actualización Que dan Recepuesta A las nuevas Realidades educativas Para que tus hijos Desde pequeños Transiten un trayecto Educativo En un ambiente Familiar y seguro Instituto Madre Cabrini Más de 50 años Educando desde la fe Y para la vida Abierta la inscripción Matrícula 2021 A todos sus niveles Te invitamos A que te sumes A esta gran familia Pasaje San José 55 Teléfono 48 12 18 Instituto Guión bajo Madre Cabrini Arroba Yahoo Punto com Punto ar Facebook Arroba Madre Cabrini Instituto Hola a todos Quiero llevarles Información De la Municipalidad De la Cumbre Que ha surgido Durante la última semana En primer término Contarles que a partir De la modificación Del protocolo De tránsito A nivel País En el cual Ya no se exige El hisopado Previo De 48 A 72 2 horas Ni la cuarentena Que debían realizar De manera obligatoria Durante 14 días A personal esencial Junto a mi equipo municipal Hemos decidido Modificar La modalidad De controles Que realizábamos En nuestros ingresos Trasladar los mismos A las zonas céntricas Donde vamos a estar Controlando El uso obligatorio De barbijo El distanciamiento Social En los comercios En el supermercado En la escuela De bancos Y el acabado Cumplimiento De cada uno De los protocolos En los comercios De toda la localidad Estos controles Nos han posibilitado Que durante 7 meses A pesar del cimbronazo Que tuvimos al principio Con la cantidad De casos Que tuvimos Poder tener Una estabilidad Sanitaria Gracias al enorme Trabajo Que ha realizado El personal De salud El personal De estos controles Que tenemos En los ingresos Y cada uno De ustedes Con el cumplimiento De cada una De las medidas Que fuimos Emanando Desde los organismos Tanto nacionales Provinciales Y locales En cuanto a La situación Sanitaria Por eso Agradecerles a ustedes Por todo el cumplimiento Que venimos teniendo Y pedirles Que a partir De esta situación Y esta modificación Continuemos cuidándonos Quiero contarles También Que junto al Intendente De la municipalidad De Capilla del Monte Fabricio Díaz Hemos elevado Una solicitud Al gobierno De la provincia De Córdoba En la cual Solicitamos Que durante El último Fin de semana De noviembre Se nos permita Que el sector Hotelero Trabaje a una capacidad Del 20% Para empezar Bueno Con una prueba Piloto Que nos posibilite También Empezar a ver El cumplimiento De los diferentes Protocolos Que tenemos Para trabajar Durante la temporada De verano Temporada Que en el día De ayer En una reunión Que mantuvimos Con el gobierno De la provincia De Córdoba En la que participó El vicegobernador El contador Manuel Calvo El ministro De gobierno Facundo Torres Autoridades De la agencia Córdoba Turismo Legisladores E intendentes De las zonas Turísticas Más importantes Se nos comentó Que la provincia Tiene voluntad De que exista Temporada En nuestra localidad Y en toda la provincia De Córdoba Tal cual Lo había hecho A nivel país Una semana antes El ministro De turismo Matías Lámez Comentarles también Que bueno En esta reunión Se nos Se nos dijo De que Desde la segunda Quincena De noviembre Se va a permitir El ingreso A propietarios De casas De veraneo En cada una De estas localidades Turísticas Algo que es muy Importante también Y que recibíamos Muchas consultas Y también Que desde el mes De diciembre Se va a realizar También Una especie De prueba de piloto Con el turismo Interno Esto tiene que ver Con todo el turismo De la provincia De Córdoba Por último Decirles Que Gracias a Un excelente Trabajo Que ha realizado El área De prensa Y de sistemas De nuestro municipio Hoy podemos Contarle la novedad De que Tenemos nueva Página web Que va a ser www.lacumbre.gov.ar En la que Bueno Ahora pueden derivarse Tanto al área De turismo Como al área Municipal Y a partir de allí Realizar Y facilitarles Muchos más Trámites Que van a tener A mano Ustedes Para no tener Que trasladarse Hasta nuestra Municipalidad Y modernizarnos De esa manera En el sistema Que vamos a manejar En adelante Estamos abiertos A cualquier sugerencia Que nos puedan hacer Ya que es algo Nuevo Y novedoso Y seguramente Vamos a tener Que ir trabajándolo Durante todas Estas últimas Estas próximas semanas Así que le agradecemos Esperamos que Que bueno Que sea de fácil Acceso Para cada uno De ustedes Y que la puedan disfrutar Muchísimas gracias Así emitíamos Un video Que lo realizó La dirección de prensa Justamente De la Municipalidad De la Cumbre Con las declaraciones De último momento Del propio Intendente interino Pablo Alicio Muchas De esas declaraciones Ya nos había Anticipado En la nota Que nosotros Justamente le hacíamos En el día de ayer Pero son todas Para tener en cuenta De aquí más Cambian muchas cosas A partir del próximo lunes Ya nos va a ver más El control Los controles En los accesos A la cumbre Y bueno Esta reapertura Turística Que de aquí más Van a ir De a poco Bueno Muchas declaraciones Entonces Para tenerla en cuenta Del propio Intendente Alicio Nosotros Con toda esta información Vamos a compartir La segunda pausa De publicidad Y ya estamos Prácticamente Con el cierre Del programa Centro Diagnóstico Cruz del Eje Es la institución De diagnóstico Más importante De la región norte De la provincia De Córdoba Ubicado en un edificio Propio Dentro del Sanatorio María Isabel Ambos trabajan De manera interdisciplinaria Con el respaldo De la amplia Experiencia Y la extensa Trayectoria En servicios De salud En la ciudad El equipamiento De avanzada Para realizar Estudios De baja Media Y alta Complejidad Permiten Mayor eficacia Y calidad De atención Médica El staff De profesionales Brindan Un completo Servicio Interdisciplinario Con el Sanatorio María Isabel Y otras instituciones Prestigiosas De la provincia Evitando Las derivaciones Innecesarias De los pacientes A otras localidades El centro diagnóstico Cruz del Eje Cuenta con resonancia Magnética nuclear Único en la región Tomografía Multislice Con reconstrucción 3D Radiología Convencional Y contrastada Ecografías Convencional Y 4D Ecodopler Color Periférico Ecocardiografía Y ecodopler Cardíaco Ortopantomografía Centro diagnóstico Cruz del Eje Tu salud En buenas manos Mire efectivamente La experiencia Ha sido Extraordinaria Porque ha sido Conmovedor El esfuerzo Que hemos visto De los bomberos Voluntarios Del plan Provincial del Fuego De defensa civil De la policía De la provincia Pero ayer Cuando la situación Se tornó Tan crítica En Capilla del Monte Ver a su intendente Al frente De la situación Evacuando gente Que por cierto Estaba pasando Un momento De mucha angustia A mí Como amigo Como compañero De Fabricio Díaz Eso Me llena de orgullo Me llena de orgullo Y hasta le diría De alguna manera Me conmueve Veterinaria Veterinaria A 20 A 20 30 30 Horas En López Y Planes Esquina Tazano De la Cumbre En Veterinaria El Chaltén Cuidamos tu mascota La provincia Junto a los damnificados Por los incendios Ya brindamos Ayudas Por 72 millones De pesos Del Fondo De Asistencia En Situaciones De Desastres Para la Reconstrucción De Viviendas Y Capital De Trabajo Y desarrollamos 15 operativos Para acompañar A más de 370 productores Con la Declaración Jurada de Daños De Ciudadano Digital Móvil Además Entregamos Más de 11.000 Bolsas de balanceado Para animales Afectados Y junto a instituciones Y gobiernos locales Estamos reforestando Diversas zonas Con más de 8.000 árboles Autóctonos Y asistiendo A animales silvestres Mandrágora Almacén natural Y orgánico Somos el almacén Natural Más completo Del valle Y los distribuidores De orgánicos Más grandes De la provincia Mandrágora Rivadavia 387 La Cumbre Teléfonos 3548 590 183 Y 351 367 8679 Carnicerías El Rafa El Rafa Carnes De primera calidad Especialidades De la casa Chorizo de cerdo Con queso y morrón Lengua a la vinagreta Hamburguesas De pollo Y carne Además Almacén Y bebidas Carnicerías El Rafa En sus dos direcciones De la cumbre Rivadavia 311 Y avenida San Martín Esquina Meguino Vamos a compartir Material deportivo Propio De la cumbre Algunas actividades Que están volviendo A practicarse Justamente La práctica Del básquet De los más chiquititos Fuimos a visitarlo A Guillermo Pardo A la biblioteca Y club deportivo De la cumbre Bueno, profe Guille Pardo Contento me parece Con la reapertura Nuevamente del básquet ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buenas tardes La verdad que sí Bueno, habíamos empezado A principios del mes de octubre Y bueno A la semana y media Se vino Este último aislamiento Que nos trajo Hasta el día de hoy Que por suerte Estamos retomando Y parece que Que si Dios quiere Si todo anda bien No se corta más Bien Bueno Seguramente Algunas medidas de seguridad Con un distanciamiento ¿Cómo es esto De practicar el básquet De una manera diferente, no? Bien En principio A ver Como el principio Más importante Que tenemos Bien de así vos El distanciamiento social Y todas las cuestiones Que tienen que ver Con la higiene Con el tema del alcohol Las diluciones correspondientes Y además Básicamente El entrenamiento De este deporte Que es un deporte Conjunto En esta oportunidad Se trata de Hacerlo de manera Individual En cuanto a lo físico Y lo técnico Este... Sí No podemos Participar De los juegos En conjunto Porque bueno Todavía no está Autorizado Pero bueno Ni bien nos dejen Volveremos A retomar El juego En sí Seguramente Digamos que Es como una práctica Para los chicos Una distracción Justamente Eso Sin hacer todavía Competición Este año Ya prácticamente Está perdido En eso Sí La competición De este año No va a comenzar Ya está muy claro No se sabe Para el año que viene Con un montón De cuestiones Pero esto Lo venían pidiendo Los chicos Lo venían pidiendo Las familias Lo estaban reclamando De alguna manera Bueno Y por suerte Se pudo dar Ahora ya casi Llegando a fin de año Claro ¿Estás con los chiquitos Y también con los grandes ¿O no? Empezamos a tener Con chicos Desde 6 años A 15 años Estamos separados En 4 grupos Grupos reducidos Siempre tratando De respetar Más o menos Bueno Vos sabés Que tenemos Hace años Que venimos con esto Tratamos de respetar Más o menos Los gustos De ellos Tenemos en cuenta Las amistades Que se han ido generando Con el paso De los años Y por supuesto Las edades también Y así fue Como se conformaron Los grupos Bien ¿Ya tener los grupos Ya conformados Y los grupos Ya completos Digamos? Están quedando Unos 4 o 5 Lugares Pero prácticamente Están todos Sí Bien Gracias Felicitaciones ¿Estás contento? Sí La verdad que sí Muchas gracias a vos Sergio Por acompañarnos siempre Bien Así veían ustedes Jugar a los más chiquititos Practicar Con muchos protocolos De seguridad Y la nota Con el profesor Pardo Que nos comentaban Muy contento ¿No? Con esta vuelta Con este regreso Esperemos que Haya vuelto Para quedarse Definitivamente Con las actividades No solamente Del básquet Esperemos que pronto La del fútbol Estamos en un tiempo Complicado todavía En lo sanitario Donde Es fundamental El distanciamiento El uso del barbijo Todo lo que ustedes Ya saben Y más que nunca ¿No? Ahora porque los casos Realmente son muchos En el Valle de Punilla En la provincia De Córdoba Aún Pero De igual manera Como Usted escuchaba La palabra de Alicio Mañana tenemos Una nota Con el Con el presidente De la agencia Se cobra turismo Que nos envió Un video Donde ya están Trabajando En la reapertura Del turismo Que esperemos Que sea pronto Ya ellos Nos van a anticipar Cuando Cuando Pero Esto está Listo Como para ir Probando Con esta reapertura De las actividades Deportivas Turísticas Pero El uso del barbijo El distanciamiento Tenemos que seguirlo Bueno Como siempre Cuidándonos Cuidándonos Y cuidando Al otro Mañana Como les digo La promesa De la información De la pelea Del chiquito Bracamonte Que está allá En Rusia Alejo Ya está Ya está en Rusia Según lo que nos dicen Con todo Todo este tema De la pandemia Y demás temas Bueno Nos hemos descuidado Con el deportista Local Se fue Hace muy poquitos días Está Por participar En una Pelea internacional Así que bueno Mañana Toda La información Nos veremos Mañana Como siempre Con este Con esta tristeza Que tenemos También con la información Que dimos En el primer bloque De lo ocurrido Con este horror Lo que fue En Capilla del Monte Vamos a estar atentos A la salud De la Niñita Priscila Para ver Cómo evoluciona En las próximas horas Que la pasen bien Chau Hasta mañana Música 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 ¡Gracias!